El gobernador Marco Mena informó a través de sus redes sociales que el gobierno del estado determinó el cierre de bares y centros nocturnos en todo el territorio estatal del 26 de marzo al 20 de abril como medida adicional para contener el contagio de COVID-19 en Tlaxcala. Marco Mena detalló que a partir de hoy la población deberá ir restringiendo algunas actividades con la finalidad de fortalecer las medidas preventivas ante la contingencia sanitaria. En su cuenta de Twitter el gobernador Marco Mena escribió como medida adicional para contener el contagio de COVID-19 en Tlaxcala será necesario ir restringiendo algunas actividades. A partir del jueves 26 de marzo deberán cerrar en el estado bares y centros nocturnos antros hasta el 20 de abril hashtag tómatelo en serio hashtag quédate en casa. Cabe señalar que esta determinación se suma a diversas medidas que estableció el gobierno del estado para salvaguardar la integridad y salud de la población y contener la propagación del COVID-19 en Tlaxcala como el cierre de museos y la suspensión del trámite de canjes de placas para evitar aglomeraciones durante el periodo que se mantenga la contingencia sanitaria así como el incremento en el número de pruebas que se realizan para detectar a portadores del virus. Con información de la redacción ahora noticias.